Hola corazones, pues ya estamos aquí de nuevo para vivir esta experiencia tan divertida, tan transformadora y tan extraordinaria como es Danyopi. Hoy en Danyopi vamos a comenzar sacudiendo el cuerpo, disfrutándolo muchísimo, solo con sacudir como si fuéramos un salero, así, 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 conseguimos pues liberar la energía que hay estancada, activar la circulación de la sangre y entrar en otro estado. Si además lo hacemos con música, pues lo podemos pasar muchísimo mejor en ese proceso de calentar nuestros músculos. Yo voy haciendo una serie de movimientos que no coreografío, sino que voy improvisando para pasármelo súper bien y que también te invito a ti o que te dejes guiar por mi movimiento o que tú también improvises y te lo pases, genial. Se trata de sacudir, perdón, de comenzar, así que si te parece comenzamos este calentamiento con una música hoy hindú, con un movimiento divertido. Hoy nos espera una buenísima clase, no te la pierdas hasta el final, porque hoy nuestras piernas, nuestros glúteos van a arder. Y es que si me preguntáis, bueno, ¿qué haces para tener las piernas así, tan gordillas, tan redondillas y esos glúteos? Pues os lo tengo que enseñar y así es lo que tenemos que hacer. Ahí tenemos un diyoki guapísimo que se llama Joaquín. Si lo vierais, es que no se quiere asomar, pero si lo vierais, alucinabais. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Se va a asomar! ¡Se va a asomar! ¡Mirad cómo está, Joaquín! ¡Alucinante, alucinante! ¡Helao! Me he quedado helado ahí mientras preparaba la música, pero ya me gustó y caliente. ¡Es mi bata! ¡Es mi bata de estar en casa! ¡Ay, que Joaquín tiene todo arte! ¡Que se ha asomado! Vamos, se va activando cada día. ¡Venga, empezamos, Joaquín! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga, empezamos! Y como decías, ¡sacúdete como un salero! ¡Y se me cae los pantalones! ¡Es bueno, parte hoy del ejercicio! ¡Sacúde! ¡Sacude! ¡Venga, Jodín! Tengo que decirlo que Jodín es de un rock y que no sé qué música va a poner. ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Este es mi Jockey! ¡Uno y uno! ¡Me encanta improvisar! ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Cállate el hielo! Hoy con el sonido va a mirar, tío. ¡Vamos! ¿Qué os parece lo que nos ha puesto Juaninho hoy si está? ¡Mirad! ¡Vamos, Martínez! ¡Vaile! ¡Vámonos! ¡Histariani! 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 ¡Cambio! ¡Sacude! ¡Esto es más hormigas! Espí, 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 espí. ¡Vamos, Martínez! ¡Vaile! ¡Uuuh! ¡Ay, los pantaladones! ¡Bésate al hombro! ¡Sacude el hombro! ¡Imitarán desante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba ese pecho! Y no. Pabezo, hombro. ¡Sacude! ¡Ay, ya está! Ya puedes quitar el amor. Bueno, mira, quiero un estiro. Que me encanta que la vida me sorprenda, que me sorprendan las clases, que me sorprenda Joaquín. Porque si no, si yo ya sé lo que voy a hacer, pues nada, tengo que sorprenderme yo a la vez que vosotros. ¿Qué os parece? Vamos a beber agua por la música que a ti te apetezca en ese estilo. Pero más suavito, porfa, que vamos a hacer una... Voy a beber agua. Mientras di Joaquín lo ponía y es verdad que estoy oficiada. Es que sin escucharla... Le pongo... Es sin escucharla, es improvisando. En la vida hay que aprender a improvisar. Ay, 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 ay. Y ahí estamos improvisando. Bueno. Vámonos, porque hoy os he prometido que nuestra pierna y nuestro pompi se va a poner contento. Ahí, con alegría. Porque esto lo que queremos es conectar con la alegría. Y ahí tenemos a nuestro Joaquín que lo hace posible. Vamos a poner... Rodilla alta. Rodilla alta. Y abajo. Bueno, bueno, vente para acá y se lo enseña. Va su bola aquí. Vean una cosa. Vámonos. A ver este aplausito. Y nos vamos, pierna atrás. Lado. 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 Atrás. Lado. Lado. Atrás. Lado. Lado. Atrás. Tras. Lado. Esa cabecita también tiene que activarse. Atrás. Lado. 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 Abro. Cierro. Abro. Cierro. Vámonos a otra postura súper interesante. Vamos a subir. Brazos. Derecho. Pie de izquierda. Cierro. Venga K�i. Vámonos y cambio. ¡Oye! ¿A quién la van a disfrutar? ¡Uh! ¡Uno y uno! ¡Alárgate, pasilla! ¡Genial! ¡Un momento para descansar! ¡Seguimos llevando nuestra energía! ¡Abro, cierro! ¡Lado, lado! ¡Abro, cierro! ¡Cierro! ¡Lado, lado! ¡Abro, cierro! ¡Cierro! ¡Y seguimos! Vamos a hacer sentadillas y patadas al glúteo ¡Espalda más recta! ¡Espalda más recta! ¡Hoy las piernas van a disfrutar! ¡No te la pierdas hasta el final! ¡Que activaremos la conciencia divina! Ahora estamos poniendo nuestras piernas divinas y nuestros glúteos también. ¡Muy bien! ¡Sacude! ¡Volvamos a elevar nuestra energía! ¡Abro, cierro! ¡Cierro! ¡Lado, lado! ¡Cierro! ¡Abro, cierro! ¡Lado! ¡Lado, lado! ¡Guau! ¡Volvemos a retomar el aliento! Porque nos vamos a algo también potente que es zancada diagonal con la misma pierna. Izquierda en diagonal atrás. ¡Tres! Diagonal aquí. Bien desacinado esa con la música. Te ha gustado abangrar, ¿no? Bueno, este tiempo nos invita a vibrar alto. Vamos a cambiar de lado. Izquierda. Inhala ahí, exhala y bajar. Inhala. Exhala. Siempre exhala en el esfuerzo. Ya sabes que con todo nuestro amor queremos regalarte esta experiencia de disfrutar tu cuerpo, de activarlo. Vamos a abrir las piernas. Abro, cierro, abro, cierro, lado, lado. Abro, cierro, cierro, lado, lado. In, ex, in, ex, in, ex, in, ex. Genial. Nos vamos a estirar. Estira tu isquio. Eso es. Cambiamos el otro lado. Y siempre, siempre, lo que pretendemos en la biopía es despertar. Despertar conexiones neuronales. Despertar sensaciones. Y como yo también quiero despertar esas sensaciones en mí, permito que la música me sorprenda, que me sorprenda la vida. ¿Qué te parece? Vámonos al suelo. Apoya la rodilla. Y subimos pierna izquierda. Conmigo dentro. Empatada. Inhalo cuando estoy abajo. Exhalo cuando subo. Vamos. ¡Vamos! ¡Hoy nuestro culo y nuestras piernas se van a poner contentos! Quedamos ahí con la pierna estirada y hacemos chiquito arriba. ¡Cambiamos de pierna! ¡Vámonos! Obliguido dentro, no crees tensión. Inhala, baja, exhala, sube. ¡Vámonos! Usa tu energía para dar lo mejor de ti, para liberar tu cuerpo y activarlo. ¡Vámonos! 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 Chiquito arriba. Genial, genial, genial ¿Cómo están vuestras cachas ya? ¿Cómo está tu glúteo, Joaquín? Muy bueno ¡Muy bueno! ¡Qué alegría! Eso está genial Vamos a seguir en esa línea Mete bien en el ombliguito Empuja con tu hombro en el suelo Y ahora con la pelvis arriba subimos rodillas y bajamos Vamos a empezar con la izquierda Que no baje la pelvis Cambio de pierna Arriba la pelvis por si se había bajado un poco Arriba la pelvis Empuja con el hombro Mete el ombliguito Venga, 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 venga Arriba la pelvis Uno y uno Arriba la pelvis Arriba la pelvis Rodillas al techo Vamos a estirar Madre mía, madre mía ¡Qué alegría! Vámonos arriba Sin cogernos ¿Por qué? Porque somos unos valientes Porque no hay quien pueda Con nosotros Vamos a beber agua de nuevo Que tenemos que hidratarnos Somos agua Tenemos que estar ahí Bueno, a ver si veis a Joaquín Ya no puede más Está él ahí hecho por vos Ponen a Joaquín ¿Qué vamos a hacer? Uno, dos Y me siento Sentadilla ¿Qué vamos a hacer? Vamos Vamos a subir nuestra frecuencia Esta música nos pone a tope Abro, cierro Abro, cierro Lado a lado In Ex In Ex In Ex In Ex Dice Joaquín Que si le da marcha Anda que está Con una marcha En su cuerpo Que no puede más Se va a ir de discoteca esta noche Se va a ir de discoteca esta noche Y además va a poder entrar Sin problema Nos vamos atrás Saltamos Y delante Saltamos Y desentadilla Saltamos atrás Y saltamos de antes Si no puedes saltar Avanza Avanza Venga, venga, venga Vamos Madre mía ¿Qué vale Joaquín? ¿Vale? Descansar No rendirse Pero No No rendirse El otro día decía una amiga Está aficiado Sí, sí, sí Es que Hablar ahí ese ejercicio Es que el corazón se pone a tope Mira Bien hacia afuera Baja con las piernas lo más abiertas que puedas Sube Arriba una rodilla Y arriba la otra Dan yo pies duro Porque nos ayuda a poner nuestro cuerpo duro Para nuestros aductores Precioso Mira Joaquín Es Rodilla arriba Mira mi amor Ahora es Aquí Para trabajar toda la cara Interna de la pierna Vamos a ir Me encanta ¿Por qué? Vente, vente Báilale aquí A nuestro amigo Porque está por aquí Arriba, arriba Descansando un poquito Que lo que viene ahora es Interesante Yo mientras descanso Mira Joaquín Que también es interesante Vamos a llevar rodilla arriba Y atrás Si te tienes que sujetar Sujétate En la pared En algún sitio Tú que puedes Cambiamos de pierna Y aquí Casi Vente 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 sacude contadme vuestra experiencia impresionante me imaginé que iba a sudar tanto madre mía colchoneta de nuevo vamos mis amores que ya queda menos no es que esté terminado solo que queda menos bueno esto es una oportunidad que nos da la vida tan extraordinaria de liberar de fortalecer mira vamos a elevar bien la izquierda y la pelvis y subimos y bajamos no quiero que crees tensión ni en hombro ni en cuello despacito puedes descansar pero no puedes ahí chiquito arriba cambiamos de pierna vámonos madre mía joaquín madre mía madre mía esto también es parte de la experiencia arriba chiquito arriba ay rodilla al pecho mañana merengue genial ay dios mía arriba yo ya me he tenido que coger porque wow esto ya es muy fuerte esto ya es muy fuerte ahora ponemos los pies en punta vale y bajamos a sentadilla talón arriba talones y bajamos a sentadilla inhalamos exhalamos arriba talones y bajamos a sentadilla arriba talones aquí para bajar a sentadilla aquí de pie estamos rectos ahora elevamos talones para bajar a sentadilla y bajamos a sentadilla Venga, venga, estira. Vamos a recorrer el aliento. Con alegría lado a lado. Madre mía, madre mía, muy bien. Seguimos, seguimos. No vencen nunca en la vida que iba a pasar tanta calor. Y hacemos. Sentadilla. Uno, dos, sentadilla. Uno, dos. Y me siento. Uno, dos. Bueno, hay veces que lo hago de una manera y otra de otra. Porque ahora toda mi sangre está en mis piernas y en mis glúteos. Y dos. Uno y dos. Hay veces que creo que hago uno. Esa es la agujeta. Hombre, tú estás haciendo bastante follería, querido Joaquín. Entonces a lo mejor te sale menos. No, porque... No, no, porque se le va el cuerpo y empieza a bailar. Mira, si lo veía, ahora está así. Pero es que no quiero hacer el aliento de vosotros. Ahora mismo está así. En vez de hacer sentadilla, está. Mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora está así. Te da envidia, te da envidia. Te da envidia. Ahora vamos a dar trancada con la pierna derecha y bajamos ahí. ¿Qué te parece? Venga, Joaquín, que te lo vas a hacer genial. Estiramos pierna izquierda y bajamos. Inhala, abre el pecho. Y exhala. Lleva las regiones atrás. Lo que diga es lo que la pesita va a escuchar ahora mismo. Ahí quedamos ahí, sintiendo un poquito más el estiramiento. Y cambiamos al otro lado. No puede parar. Su cuerpo no para. Está realmente motivado y estirado con esta canción, con esta música. Inhala, exhala. Enhala, exhala. Ahí lo pedí, ahí lo pedí. Salto al lado y sentadilla. Venga, hasta el final conmigo. Venga, hasta el final conmigo. ¡Gracias! Genial. Genial. Vámonos, ahora vamos a hacer una cosa muy chula, ¿qué? Uno, dos, sentadillas. Uno, dos. ¿Qué os parece? Madre mía, madre mía, los pantalones se me caen. No paramos de movernos. Eso es. Ya queda poco, ¿eh? Ya queda menos. ¿Cómo lo lleváis vosotras? ¿Cómo lo lleváis vosotras? Bueno, abrimos, abrimos. Miren, elevamos los talones, ¿vale? Y bajamos y tocamos al suelo. Intentamos subir con los talones arriba. Vaya tela. Elevamos los talones, bajamos y subimos. Elevamos talones, inhalamos, exhalamos y subimos. Ahora apoyamos talones. Ahora, arriba talones, bajo, toco al suelo. Subo con talones arriba. Solo tengo talones abajo. De la marinera, ¿eh? Mientras estoy aquí. Ahora ya. Subo talones, bajo, subo con los talones arriba. Bajo y talones arriba. Ahora, bajo talón, subo talón. Se puede coger al palo si quieres, Joaquín. A la pared. Lo importante es que estemos talón. Y punta. Eso es. Uno y el otro. Vamos a poner las dos rodillas en el mismo, en la misma altura. Lo único que sube es el talón. Vamos a subirle el brazo en mudra. No, la rodilla nunca se estira. Está lado a la misma altura. Sube un talón y el otro. Inhalamos, exhalamos y nos quedamos ya estirando el ojillo. Puedes cambiar la música, guapo. Ya que lo estamos aprendiendo. Inhalamos, exhalamos. Exhalamos. Y arriba. ¿He sudado? Muchísimo, no sé vosotros. Bueno, quiero contaros mientras descansamos, recuperamos el aliento. Mientras conectáis con las energías elevadas. Mientras activamos nuestras frecuencias a lo más elevado. Quiero contaros un poco en qué consiste, en qué ha consistido nuestra clase de hoy. ¿En qué consiste el método Danyopi? El método Danyopi pretende sorprendernos cada día, activar nuestro cuerpo, nuestra mente de múltiples maneras y liberar las emociones que quedaban ahí, retenidas. Cada día nos da la experiencia de sorprendernos, de activarnos, de reconocernos, de fortalecernos. Cuando digo que no me apetece coreografiar, siendo honesta conmigo, tengo que deciros que esta práctica la hago por mí. Y desde mi corazón y desde mi gozo la comparto con el mundo. No quiero nada que me haga sentir mal ni esclava. Solo quiero fluir. Y creo que también eso te puede ayudar en tu experiencia de vida. Y fluir en la vida con más libertad. Cuando dejo que Joaquín ahí ponga la música, él también está haciendo algo que le expande, que le plenifica. Y a mí también me sorprende ese trabajo de él, que le agradezco profundamente. Es verdad que la Joaquín se sale de todas las estructuras. Por eso la Joaquín es diferente y te va a permitir a ti también salir de esa caja en la que estabas metida. Y poder fluir con todo tu ser. En plenitud y en expansión. Ahora vamos a trabajar y estirar todas esas zonas que hemos estirado y trabajado de una manera lenta y consciente. Vamos a abrir las piernas al máximo y vamos a sentir que los isquiones suben mientras exhalamos y vamos bajando. Acaricia tu pierna. Acaríciala y dale las gracias porque han hecho un gran, grandísimo, grandísimo trabajo. Vamos a llevar los brazos, las manos aquí adelante y vamos a dejar que en las caderas caigan un poco. Siente cómo se estiran tus adictores, tus corvas. Inhala y al exhalar te va moviendo hacia atrás. Cógete los codos y deja que tu cuerpo caiga y se relaje. Siente que al exhalar te hace más y más y más flexible. Genial. Siente el peso sobre tu pie derecho elevando tu talón izquierdo sintiendo tu metatarso activo y apoya el pie izquierdo en el suelo. Desde ahí intenta elevarte, elevar tu cuerpo, elevar tu frecuencia, elevar tu vibración, activar tu equilibrio. Puedes hacerlo sujetándote en el suelo, puedes hacerlo a tu manera sin que te duela nada. Al exhalar cambiamos la postura. Siempre busca tu respiración, vuelve a elevar tu talón, a sentir el peso de tu cuerpo sobre tus metatarso y busca tu manera de elevar tu frecuencia, de conectar con tu equilibrio. Genial. Vamos a apoyar la rodilla. Perdón, vamos a apoyar los pies con mucha energía en el suelo y con las rodillas flexionadas. Vamos a estirar las caderas. Vamos a empujar con el codo derecho, la rodilla izquierda hacia atrás y siente como se estira, se estira y se alarga tu cadera. Cambia, empuja con el codo izquierdo, la rodilla izquierda y siente como se alarga y se estira tu cadera. Genial. Genial. Volvemos a bajar, afloja todo tu cuerpo, exhala por completo y suelta en un suspiro toda la tensión. Vemos la mano hacia la derecha de nuevo y ahí inhalamos. Profunda y lentamente, exhalamos, profunda y lentamente también. bien, sentimos como en cada exhalación vamos creciendo más y más, hallamos de otro lado, vamos de nuevo, arriba muy despacio, conecta con cada espacio entero tu vértebra y desde ahí sube arriba, ahora, sientes la planta de los pies en el suelo, tu rodilla relajada, tu cadera no está ni hacia atrás ni hacia adelante, está en el centro, ahí sientes su energía, tus costillas flotan ya que tu parte inferior está bien conectada a la tierra porque tu parte superior la está sosteniendo tu energía divina, sientes esa energía, ahora vamos a llevar talón izquierdo al glúteo y desde ahí vamos a estirar, a estirar nuestro brazo derecho, inhala, exhala, arriba, vamos a intentar hacer la postura siempre después de nuestra exhalación, ahora con la mano que tenemos arriba vamos a intentar coger el pie para separar el talón del glúteo y abrir el pecho, Inhalamos, inhalamos, exhalamos, repetimos con el otro lado, Siente el pie izquierdo que se enraiza con el suelo, lleva tu talón derecho al glúteo y alarga tu cuerpo, inhala y exhala. En la próxima exhala, en la próxima exhala, en la próxima exhala, lleva tu mano derecha al pie y separa el talón del glúteo para abrir tu pecho, hasta donde pueda, sigue inhalando, exhalando y en tu próxima exhala, deshaces, inhala y exhala. En este tiempo quiero estar contigo más que nunca y poder ofrecerte estas clases completas para que las puedas practicar en cualquier momento, que puedas beneficiarte de las sensaciones del equilibrio de lo que podemos hacer con una mente serena, con un cuerpo fuerte. Vamos a llevar pierna derecha hacia adelante, en una zancada cómoda, bien izquierda hacia atrás, un poquito más hacia atrás, en una zancada cómoda también. Tienes que sentir que las dos, las dos corvas, tus femorales están estirados. Ahí vamos a coger los codos, vamos a inhalar y al exhalar, vamos a ir bajando. En una postura también de equilibrio. Presionamos ahora la rodilla que tenemos delante y miramos al frente, eso lo hacemos al exhalar. Siempre intenta exhalar y después realizar la postura. No pasa nada si lo haces dos segundos después. Ahora vamos a presionar la de atrás y estirarla de adelante. Y nos vamos arriba. Soltamos. Llevamos pierna izquierda ahora adelante, en una zancada cómoda. Pierna derecha también un poquito atrás. Donde tú sientes estabilidad, los dos pies están paralelos, mirando hacia adelante. Porque también es una postura de equilibrio. Nos cogemos los antebrazos. Alargamos, las dos piernas están estiradas. Y estiramos. Siempre lo hacemos al exhalar. Ahora inhala. Siente como te llenas de aire. Exhala y siente como te flexibilizas. Presionamos ahora la rodilla que hay delante. Y miramos al frente. Y miramos al frente. Estiramos la rodilla que hay delante y flexionamos la rodilla que hay atrás. Y seguimos estirando. Genial. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Nos vamos a quedar ahí de pie, en una postura muy cómoda. Voy a acercar un poquito más a vosotras, a vosotros, para que me podáis escuchar quizás un poco mejor. Vamos a hacer algo muy especial. Voy a ponerme la colchoncita en los pies, que no quiero que me dé frío en los pies. Siempre voy a intentar cuidarme a la vez que te cuido a ti. Y estando de pie, vamos a hacer un ejercicio hoy extraordinario. Siente tus pies bien arraigados y enraizado en la tierra, como si quisieras apoyar la planta de tus pies para dejar el mapa perfecto de tus pies. Siente que tus rodillas están relajadas, que tu cadera está en el centro, que no la has dejado caer hacia atrás, que no la estás empujando delante, sino que está en el centro. Siente como si te abren las costillas y tu hombro se relajan y caen, como si cascadas de agua cayeran sobre ellos y los invitaran a ir hacia abajo. Siente que tu barbilla está ligeramente al pecho para saludar tu corazón. Deja que tus palmas de las manos descansen hacia adelante, que no estén hacia ningún lugar, sino que muestren el camino a recorrer hacia adelante. Siéntete en tu postura de dignidad. Imagínate que el mundo en este momento reconoce tu labor en la tierra. Imagínate que te sientes digna de tu linaje, de tus padres. Siente que estás ahí, sintiendo toda la dignidad de tu ser, reconociendo tu bondad, tu actitud de amor y servicio al mundo, tu manera de hacerlo lo mejor que sabes y puedes. Siéntete en esa postura de dignidad y conecta con tu circuito básico de energía, que está en el centro del cerebro. Es como un sol. A través de ese circuito básico de energía, entra la energía de tu alma, la energía de Dios. Siente como ese circuito básico de energía, reparte la energía de Dios, la energía divina a todas tus partículas. Como se va deslizando por tu médula espinal, va bajando por tus piernas hasta conectar esa energía divina a la tierra. Esa energía divina va bajando a través de tu circuito básico de energía, bajando, subiendo, extendiéndose en todas direcciones. Y es como si aumentaran el volumen y entra mucha más luz. Es como si la divinidad misma entrara en este momento en tu corazón. Abre tu pecho, abre las puertas de tu corazón y recibe a la conciencia divina en ti. Prepárate para vivir un nuevo tiempo conectada a tu corazón, a Dios. Siente que a través de ti se conecta el mundo entero. Todo el que lo desee desde su libre albedrío, todo el que en este momento esté pidiendo una solución, que sienta esta conexión y la solución de la conciencia divina, de la sabiduría divina, del amor divino, del mismo Dios, a través de su corazón, va sintiendo la información, el consuelo, la información, la sabiduría, la solución, las herramientas. Siente como ha aumentado tu volumen, tu tamaño, porque en todas tus partículas se ha instalado la misma divinidad. En lugares que no recordabas, pero que también forman parte de esta experiencia. Sientes como esa energía ilumina tu pasado, el pasado de tus ancestros, el pasado de toda la humanidad. Siente como esta energía bendice el presente. Como esta energía divina se activa y se proyecta en tu futuro, en el futuro. Tus pies están tocando la tierra, porque esta energía no está arriba, está en ti. Está descendiendo más que nunca a ti, a la tierra, a todos los seres del planeta. Siente esa energía luminosa, blanca. En tu corazón latiendo y expandiendo el amor de Dios al mundo. Desde este momento, todo lo que entre a tu cuerpo lo transformarás. En amor, en compasión, en paz, en prosperidad, en humildad, en sabiduría, en gozo, en felicidad, en belleza. En amor, en felicidad, en felicidad, en armonía, en paz. Y siente como esta energía te inspira y te muestra el camino. Y te prepara el camino. Y te acompaña en el camino. Posee a tu cuerpo totalmente descansado, como si no hubieras realizado esfuerzo alguno. Como si el pasado no existiera y solo tuvieras de él las herramientas que te han sido entregadas. Y mira a un futuro por construir, por construir aquel sueño que es tu misión. Y que ahora puedes realizar. Y ahora puedes abrir tus ojos. Inhalar profundamente. Exhalar en un suspiro. Mirar todo tu entorno. Porque todo lo que te rodea es parte de tu ser. Si hay algo con lo que no te identifica en este momento, cámbialo. Porque entras en una nueva era. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir. Te envío montones, montones, montones de bendiciones. Un abracito de luz. Y besitos de colores. Gracias.